¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video en donde no vamos a innovar Vamos a mantener una simple rutina exactamente a diario Y no nos vamos a mover de esa rutina en ningún momento del video Estamos innovando Literalmente no te muevas No te muevas, has acabado de olvidar No, 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 o sea es un juego en donde tienes que seguir una rutina Y donde tienes que hacer exactamente lo mismo todos los días Pero con diferentes resultados Ok, estoy en mi cocina, güey ¿Y ahora qué chingadas hago yo? ¿Qué? ¡Ah! ¡Me hago un cafecito, güey! Loco, ¿pero qué piñata? Esto lo hago todas las mañanas, yo... A ver, a ver, a ver, a ver, los controles están medio raros Me acomodo en la silla A ver, dejo que se... A ver, ¿qué es esto? Ok Para serles totalmente sinceros Creí que ser diez veces más complicado de lo que realmente es Puede ser que solamente estoquetear y ya A ver, eso ya me hago mi cafecito, ¿no? Dime que sí A ver, espérate, creo que me puedo... ¡Ah! ¡Me puedo! ¡Ah! ¡Me puedo mover de aquí! ¡Ah! ¡Es que güey! A veces se ve... No le veo si estoy... O jugando o estoy en animación A ver, supongo que... Ah, no, 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 no Eso es animación, eso es animación ¿Qué? Nueve de la noche O nueve de la mañana De la noche, supongo, ya que sonaron las... ¡Ah! ¡Loco, loco! O sea, se mueve el reloj ¡Ah! Y puedo moverme, a ver, ¿qué hago? ¿Qué es eso? Eh, ciencia moderna Participar en acelerador Completo Testas continuas Activación Ok No entendí, pero sí entendí Y otra vez El ciclo se repite Es una cadena... Es un círculo vicioso, güey Solo que sin vicios Ajajaja ¿Qué hago? ¡Ah! ¡Lo mismo! A ver, espérate, espérate Eh, déjame acomodar Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos A ver, le ponemos agüita Eh, je, je Loco, espérate El jugo de naranja Loco, el jugo de naranja es bueno con el café Dejándonos de casa del jugo de naranja es bueno con el café, güey Ahora que lo estoy pensando Tranquilos, no es café Es... No, no sé qué es, güey A ver Hasta ahorita tenemos que repetir todas las acciones Así que supongo que me... Exacto, me tengo que ir para acá Güey, mi casa es muy bonita para estar solo yo viviendo aquí ¡No, ma! ¿Marco? ¿Marco, estás bien? Ah, me mame, me puedo Me puedo Ok, Marco, estás bien Loco, ya te dije que no... Está vivo siquiera ¿Marco? Me va a saltar, güey, ya ¡Holi! ¡Hijo! Güey ¿Sabes qué es lo peor de todo esto? Es que no me dio... ¿Y ahora? ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Qué dice? Yo hago lo que quiero Y nadie me puede decir qué hacer Ni siquiera yo O sea, más o menos eso, ¿no? Incluso basura, pero igual Y empiezo otra vez A ver, espérate, espérate Está empezando otra vez el juego ¡Uh, está! Ah, huevo A ver A ver, a ver, a ver No, hombre, demasiada rutina para mí, güey Un cafecito, a ver, a ver A ver, me sigo haciendo mi cafecito No puedo mover la cámara a partir de ahora O sea, tengo que Ver específicamente cómo se llena el vasito de Exacto A ver, metemos el agua Como que se está tardando más en meter el agua, ¿no? Solamente mi simple idea A ver, estoy ya en speedrun Rápido Listo Perfecto Easy Y ahora me voy para acá Güey, qué triste es mi vida Solamente puedo tomar cafecitos Ahora se debería de Exacto 9 de la noche Güey, creo que estoy jugando el juego otra vez Me hubiese gustado haber leído la sinapsis del juego antes de Antes de meterlo aquí Ok, es lo Ah, tengo más cosas Ok A ver, la televisión No entiendo ni una chingada Oh, no mames Como que había una nave espacial, ¿no? Ajá Así parece, güey, así parece Otra vez Perfecto Oye, loco, si hago esto todos los días Se me ha de estar acabando estas cosas O se me ha de acabar el polvo para Hacer el café No sé, digo yo A ver, qué hay por aquí Ahora hay un ovni, verás Ah, no, es Mauricio mismo Como que se abre Ok No, no, se lo están chupando, güey No, se lo están chupando, güey Loco, o sea, cada cosa que haga es diferente Pero o sea, creo que no, no O sea, y si no me hago el café Digo yo, ¿no? Me muero por falta de proteína en el cuerpo ¿Te imaginas? Eso Dale, loco, dale Llénate Esto mientras veo por aquí No pasa nada ¿Te imaginas? Continúe el... No, no pasa nada No pasa nada Perfecto Ah, otro hermoso día Chingados Ok, ok, ok Aquí quiero ver qué pasa, güey O sea, el reloj está pasando A ver ¿Yo qué tengo aquí? A ver, tengo alguna cosa más Con qué interactuar aparte de... A ver, ahí estaban las noticias Las noticias del... A ver, con esto si le toco Me dan las not... Me va... ¿Qué me dan? Ah, no, solamente este tipo está golpeado ahí Este de aquí No lo sé Este de aquí Lo de los ovnis Y luego, ¿qué pasa? O sea, ya nada A ver el periódico La verdad es que no lo entendí muy bien, güey O sea, tampoco pides demasiado Ah, loco A ver, espérate Voy uno Lo tomo Mira loco Eso es... Voy a hacer un cafetero profesional, güey O cómo se llamará la profesión No tengo ni pinche idea Pero supongo que será algo así Güey, tengo que ir a comprar el pancito El cafecito sin pancito No es lo mismo A huevo, a huevo, a huevo A ver ¿Marco? ¿O cómo chingados te llamé? Creo que sí era Marco A ver, a ver A ver Marco Dime por favor que no te pasa nada Y que no te chupan otra vez Marco Chingas a tu madre si te llegas a mover Marco calmado ¿Eh? ¡No mames! ¡Oh no! Güey, me lo acabo de secuestrar Y bueno gente Creo que eso ha sido todo Acabo de secuestrar a una persona Y recuerda Si no te suscribes Te van a chupar los alienígenas Así que suscríbanse Dejen su like Nos vemos en el siguiente video Guapos Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!